Y la Real Sociedad perdió porque tiene la cabeza en su partido de Liga de Campeones ante el Juventus. Con el teso no era difícil. La prestación de Nijad, tan solo habían pasado 5 minutos, pero menos pasó desde ese momento. Hay falta de la Real que Nijad vuelva a estar en todas. Asistencia y gol. Sí. Hoy. Porque antes del descanso, en ese libre directo, ahí la puso, llegó a atacar lo justo. Pero no lo suficiente. La temporada pasada marcó 5 goles de libre directo. Fue el máximo goleador de libre directo en la Liga. Y solo lleva este. Esta temporada. Esta. Es decir, es un detalle más de que no es el jugador que... Llevan 10 goles menos entre los dos. Y eso se nota. Hoy Kovacevic le da el balón. Entonces no sería penalti. Y con este golazo, con esa combinación, Nijad-Gavilondo, ya prácticamente la sentencia. Estaba rota el Celta. La jugada es muy bonita, pero la pasividad de la defensa del Celta, todos en el área estáticos, es demasiado fácil. O sea, te recibe ahí de espaldas y luego llega Nijad. Es todo muy sencillo, con la dificultad que tiene la jugada también. El ambiente, la actitud del jugador recordó a... Al Depor. Al Depor. Sí, sí, porque pudo ser una goleada, de verdad, mucho más escandalosa. El quinto definitivo, obra de Nijad. La Real, que ya va recuperando el punto idóneo de forma en prácticamente todos sus jugadores importantes. Nijad, Kovacevic, Xavi Alonso. Fíjate que de nuevo quitó a Xavi Alonso. Ya con el 2-5, Xavi Alonso quitó a Kovacevic. Yo creo que a lo mejor tampoco ya quería hacer sangre, ¿no? Porque realmente está el partido para algo histórico, que es lo que consiguió el D por aquí. Ahí la baja Kovacevic, tras el globo sigue Kovacevic y llega el tanto de Nijad. Kovacevic la baja muy bien, pero ahí empiezan lo que es el calvario del Atleti esta temporada. Los errores defensivos. Los errores defensivos. Demasiada gente con Kovacevic. Karanka se va al suelo muy rápido. El Athletic. Salió Pampín, sí, que es el tercer portero porque Iñaki Lafuente estaba... Lesionado. Y poco después el empate. Y Anoeta ya se volvía la gente loca. Claro, ya el Atlético un jugador menos y con tanto espacio ahí por el centro de la defensa. La verdad es que luego Nijad lo hace muy bien el control. O sea, no tengo la menor duda que la han ensayado en los entrenamientos cientos de veces. Saque de esquina de Nijad y gol de la vaca. Ya estaba aquí ya el partido completamente finiquitado. Sí, ahí estaba completamente decidiendo ahí en los puestos del centro de la defensa y está dando un gran rendimiento. Dejada de cabeza de Kovacevic, gol de Nijad. Dos de Nijad, dos de Kovacevic. Cuando esto pasa, pues la Real gana. Sí, exacto, exacto. En el momento que Kovacevic y Nijad entran en acción y se entienden muy bien entre ellos, la Real tiene muchísimas más posibilidades de ganar. El Málaga se ha manifestado como un equipo bastante débil. El quinto jugada de Kovacevic, gol de Nijad, el Málaga es decimoctavo, está en puestos de defensa. Porque, sobretot, heu necesitado. Sí, de perduts al río, com se sol dir, la Real Ciutad ha forçat la màquina, ha buscat com fora detallar diferencias. Ha tingut esta ocasión, el valor ha pegat en el pal. Y arriba este gol, este Nijad, desde ahí ha marcado. Sí, li ha pegat molt fort i molt col·locat. Possiblemente igual Mora no ha visto la trayectoria, no esperaba, porque se ha quedado un poquete a mitad de la sida, por decirlo de alguna forma, pero es que es un auténtico gol. Lo que pasa es que no agarra el escuete. Es centrado de ahí que quizás hubiera podido hacer alguna cosa más.